¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Vela y les doy la bienvenida a mi canal de El Tío Tech bien el día de hoy les voy a enseñar a crear membretes por supuesto en su documento Word de una manera muy fácil muy sencilla para que ustedes lo puedan actualizar modificar o cambiar de acuerdo a su empresa institución o el fin que le quieran dar bien este vamos a comenzar este tutorial mostrándoles estos modelos que yo tengo todos estos modelos lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo ahí estará su vídeo tutorial para que ustedes lo puedan descargar y mirar cómo lo pueden cambiar el color por ejemplo no bueno por acá tengo otro este es el modelo que vamos a hacer el día de hoy bueno es un modelo muy muy bonito por acá tengo otros que también están en la descripción de este vídeo todos son membretes y todos son cambiables no todo el color el verde que ven acá lo pueden cambiar al color que ustedes quieran no bien así que vamos a comenzar rápidamente con este tutorial y no se olviden esto lo pueden encontrar la descripción de este vídeo bien yo tengo mi Word acá lo primero que hago es crear un documento en blanco no hago doble clic y bien ahora sí lo primero que voy a hacer acá es darle doble clic en esta parte superior de ese recuadro blanco hago dos veces clic una dos hasta que me aparezca la palabra encabezado y pie de página que estamos viendo no ahora sí me voy a insertar y le voy a formas no en esta forma lo primero que voy a hacer es este dibujar un rectángulo como estamos viendo ahora y bueno el color que ustedes quieran ahora sí nuevamente insertar seguimos en encabezado me voy a imágenes y acá sí voy a buscar mis imágenes no a ver por acá lo tengo bien es el modelo 4 bien voy a insertar lo que dice acá en cabe cabecera insertar y bien ahora sí hago lo siguiente no debemos hay que achicar un poco esto ahora sí clic derecho este a ver ajustar texto y le damos detrás del texto nuevamente nos situamos en imagen clic derecho ajustar texto detrás del texto bien ahora sí me queda esto esto lo puedo agrandar un poco más a la medida que yo quiera no ahí está puede ser pero no sin antes esto también bajarlo un poco no ahí está lo pueden ver ahora y de esta manera nosotros tendríamos nuestro primer encabezado como lo estamos viendo ahora no si damos doble clic por ejemplo afuera una voz fíjense bien se hace un poco opaco de eso no se preocupen simplemente este la opacidad es como quien nos dice oye este estás utilizando un encabezado acá no pero a la hora de imprimir se va a ver con los colores reales que está que está ahora no si queremos cambiar de color por ejemplo simplemente bajamos la imagen dos veces clic y ponemos el color que queramos no está bien eso vendría a ser como encabezado ahora si nos vamos a pie de página no hacemos lo mismo podemos copiar el mismo color control c control v lo bajamos acá ahora si esto lo subimos y insertar imágenes y ahora si vamos a insertar el pie no estos documentos se los dejo los archivos se los dejo en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan jugar ahí no pierde página insertamos y ahora si nuevamente le damos acá clic derecho este ajustar texto detrás del texto no esto lo bajo lo pongo por acá y tengo que estirarlo obviamente no está no pero fíjense bien acá hay un pedazo que sobra lo voy a agrandar un poco más esto podría ser ahí está muy grande también hay que bajarlo un poco no y bien ahí tendríamos el pie de la página también no como están viendo lo vemos si ahí quedó nuestra hoja me embretada por supuesto ya ustedes pueden agregar acá el texto que quieran nos vamos a insertar formas lo voy a insertar con puro formas por ejemplo de derecho a este agregar texto y luego de acá mi empresa por ejemplo no o mi institución como quieran llamarlo ustedes esto lo voy a agrandar lo voy a poner acá en este tipo de fuente un poco a ver el relleno de formas y el relleno contorno de forma sin contorno de esta manera se lo van a poder mover a donde quiera no no puedo poner una línea también insertar si quieren personalizar lo más ahí está esto lo voy a poner ese color o puede hacer eso también y siempre acá también va a este la dirección de la empresa no lo pueden poner en este en este este lado agregar texto por acá yo tengo la dirección no sé esto es esto control c y clic derecho con ya bueno está control v no para pegar esto lo voy a subir un poco volver un momento ahí está y esto lo puedo ubicar a la izquierda no sé realmente esto color negro vamos a dar un poco más puede ser éste dos veces clic relleno de formas y relleno de contorno de forma sin contorno no y esto siempre va a un costadito podría podría ir ahí no por ejemplo doble clic y más o menos así quedaría no bueno acá está muy eso está muy vamos a poner negrito mejor bien y ahora sí más o menos quedaría de esta manera la impresión de nuestro este hoja me embretada no bien está el color que ustedes elijan acá por ejemplo este verde siempre tienen que ir de referencia al color del logo de nuestra empresa o institución no para que no esto se vea este de una mejor forma no para que haga juego como quien dice a la hora de imprimir ese documento también ustedes van a tener que configurar su impresora o configurar su word para que te imprima por supuesto con todos los márgenes no y no y la impresión no no te recorte como normalmente lo haría no en caso quieran imprimirlo este sin ningún problema les dejo el link en la descripción de este vídeo para que ustedes configuren su voz y su impresora para que les imprima con todos los márgenes no bien amigos esto ha sido todo no se olviden acá hay más ejemplos los dejo en la descripción de este vídeo simplemente revisenlo ahí van a estar todo y conmigo será hasta la próxima si te gusta el vídeo no te olvides darle like y suscribirte y comentar si tienes alguna duda conmigo será hasta la próxima nos vemos no 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 no